Tras el apoteósico comienzo de la muestra local de teatro de Tomelloso con la Asociación Cultural Arúspices, se reinician las representaciones por parte del resto de grupos teatrales. La muestra, que este año alcanza su vigésimo primera edición, comenzó el pasado 24 de mayo con el espectáculo musical de El Mago de Oz. Con una puesta en escena sorprendente, los componentes de la Asociación Cultural, junto a miembros de otros grupos teatrales, llenaron el escenario del Teatro Municipal de colorido, música y magia, tres componentes que encandilaron al público asistente. Inicio de lujo para una muestra en la que participan seis grupos de teatro a partir de este fin de semana en una serie de representaciones que se alargarán hasta el 19 de julio. Así, este sábado es el turno de Moral Teatro con la obra Sosteniendo el tipo de Alfonso Paso. La próxima cita será el 22 de junio, con Pampa Hoy, que pondrá en escena la obra infantil A este bosque le falta un tornillo de Carmen López Pitu. El 28 de junio será el turno de Carpe Diem, que pondrá en escena Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, de García Lorca. El 5 de julio será el turno de Platea, que representará El lugar que no olvidamos, una adaptación de Alberto Palacios. El día 12 de julio, Aire en Teatro escenificará Hermano Teu en la tierra de Judá, bajo una adaptación de la compañía de comedias Os Meyores do Mundo. Y la clausura tendrá lugar el 19 de julio con la obra Comediantas, que vendrá de la mano de La Burla Teatro, compañía nacional que cuenta entre sus actrices con Elena Miguel Carrero, Ana Franco Rubio y Marisol Verde Chueca. Aquí lo tenía, ¿verdad? Sí, 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 sí. Muy bien, por la autoridad que me ha concedido, la Universitatus Comiteal e Pluribururum, yo te concedo el diploma honorario en honoris causa. ¿Vamos? ¿Y esto qué significa? Doctor en Piensoología. Doctor en Piensoología. Doctor en Piensoología. Doctor en Piensoología.